Hoy es lunes y tenemos muchas noticias que repasar, así que mejor empecemos. El mundo de los cazatesoros se amplía con la llegada de la película de Uncharted. Sí, el famoso videojuego tendrá su adaptación, pero aún no se sabe la fecha de estreno. Solo se sabe que el libreto no está terminado, que Tom Holland interpretará a Nathan Drake y que será una precuela. Solo esperamos que no sea otro Resident Evil que después de haber pasado por seis partes que no tuvieron prácticamente nada que ver con el videojuego, tendrá un rebote con Greg Rousseau como guionista. Usted no aprende Resident Evil. Pero la buena noticia para los amantes de los monstruos es que va a haber un universo dedicado a estos seres. De hecho, ya empezó con la nueva película de La Momia, próxima a estrenarse el 9 de junio de este año. El proyecto estará cargo de Universal Studios que ya ficharon a Javier Verden como Frankenstein y a Johnny Depp como El Hombre Invisible. Todas esas películas y monstruos serán parte del denominado Dark Universe, un universo al tipo Marvel, pero más Darks. Ah, y hablando de esos, muchos se burlaron del nuevo póster de Spider-Man con memes como estos. Aunque no se burlaron del aspecto que tendrá aviso en la nueva película Ant-Man and the Wasp, está algo simple, pero es lo que hay. Aunque también hay otra nueva entrega, pero de John Wick, que aunque no ha pasado mucho del estreno de su segunda parte, Lionsgate ha anunciado que ya está preparando todo para el rodaje de la tercera parte. Solo esperamos no termine siendo como ya saben, otras sagas que hemos nombrado. Sin embargo, creo que nunca hemos mencionado al Titanic, pero hoy es el día, ya que un hombre llamado Stephen Cummings demandó a James Cameron por haber plagiado alguna de sus anécdotas de vida para la película y asegura que conocía a dos personas más del barco de las que también se tomó memorias para producir la cinta. ¿Ganará el juicio por la cantidad de 300 millones de dólares? No lo sabemos. ¿De dónde salió este tipo? Ni idea. Lo que sí sabemos es que el tráiler de la séptima temporada de Games of Thrones es el más visto en 24 horas, con 60 millones de views en todas las redes sociales. Nada mal. Ahora pasamos a una noticia lamentable, porque Autumn, la hija del director Sain Sainer, cometió suicidio el pasado mes de marzo. Sainer mantenía todo en secreto, pero tras dar la noticia decidió no terminar la película de la Liga de la Justicia, por lo que el encargado de terminarla será Josh Guedon. Pero ánimo, que si creían que los memes no servían de nada, pues se equivocan, porque gracias a este meme de Rihanna y Lupita Jongo que decía Rihanna parece una estafadora de hombres blancos ricos y Lupita, su amiga inteligente, que le ayuda a planificar los atracos, se producirá una película para Netflix. Los usuarios de las redes sociales dieron muchos retuits y reposts, hasta que dieron con Nisa Rai, quien escribirá el guión, y con Abba Duvernay, quien dirigirá el proyecto. Las cuatro mujeres junto a Netflix esperan iniciar la producción en el 2018. Y en el mundo del anime, y bueno, un poco de videojuegos nuevamente, y de Netflix nuevamente también, porque la plataforma soltó el teaser de la serie Castlevania. El famoso juego de la infancia de muchos tendrá su serie en esta plataforma, y será el estilo de anime clásico. Se estrenará el 7 de julio del presente año, más o menos en la misma fecha en la que vuelve el famoso Hunter x Hunter. La fecha para el regreso del manga es el 26 de junio, en su tomo número 34, pero no sabemos si será adaptada al anime, así que mejor disfruten del manga. Y para finalizar, ¿sabías que Steven Spielberg obtuvo su licencia en Artes con mención en producción de cine en la Universidad de Estado de California en el 2002, tras una pausa de 33 años? Para su proyecto de fin de curso, entregó nada más ni nada menos que la película La Lista de Schindler. Nunca es tarde, mis niños. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!